All right, Shalom hermanos. Primero, antes que todo, quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yehawah, B'Hashem Yehavashai, B'Hashem HaKadash, doble enores a los apóstoles de la gran piedra molino que sellan y reinan bien. Saludos también a los hermanos empujando esta palabra en verdad y insinceridad. All right, soy su hermano Yahweh Allah de Jameishekago, regresando con otra lesión. All right, y en este video, man, quiero entrar al tema de estar en tu guardia, man, o estar en Atalaya, all right, los dos puntos, man, all right, porque queremos estar en nuestra guardia, you know, alistados nosotros mismos, all right, espiritualmente para la venida del Señor, man, sabiendo que el Señor va a venir con una destrucción, all right, un gran juicio. Y nosotros queremos ser exentos de ese juicio, man, all right, so que vamos a hacer, you know, si buscamos esa patria donde mora la justicia, que forma de conducta tenemos que hacer, man, all right, y eso viene siendo, you know, estando en la palabra, empujando esta palabra, all right, y tratando, y siendo un hermano, man, all right, un hermano sincero, all right, so, eso es, eso es, you know, lo que puedes hacer, you know, para estar en tu guardia, you know, pero también tenemos que estar atalayas, man, you know, estar atalayas, you know, advirtiendo al, al este, a nuestra gente, you know, de la, de la destrucción de lo que va por venir, you know, para que ellos también se puedan ubicar, okay, so, eso es todo parte, you know, de las cosas que tenemos que estar, man, estar en nuestra guardia, estar en la atalaya, okay, um, you know, porque así no, 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 uh, you know, eso es lo que requiere nuestro padre, man, all right, so, deja empezar, empezar aquí en el libro de Marcos 13 y verso 32, hizo, pero acerca de aquel día o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aún el hijo, sino solo el padre, all right, so, aún, you know, no sabemos cuándo va a venir el señor, man, all right, para establecer su reino, okay, entonces, porque no sabemos, mira 33, dice, mira y vela, man, all right, uh, 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 porque no sabéis cuándo será el tiempo, man, so, tenemos que estar en nuestras miradas, man, mirando por los señales del señor, man, all right, que es parte de estar en nuestra guardia, man, all right, que estar en la atalaya, all right, mirando por las profecías, en, en, en el libro de Mateos 24, te dicen los señales, de, así sabes cuándo va a venir el señor, eh, cuando haya terremotos en, en diversos lugares, cuando haya, cuando haya rumores de guerra, que ya están, la tercera guerra mundial ya está aquí a la puerta, all right, cuando veamos los, los, los profecías pasar, man, una de las últimas profecías es el microchip, que es la marca de la bestia, y ya estamos viendo a esa UEDOM, el mismo proclamado hombre blanco, estableciendo, ah, ah, y promoviendo sistemas para implementar ese microchip, man, empezando con las jeringas, man, que están bujando ahorita, man, porque todo eso va a establecer un sistema de distributación por parte del militar, all right, el, el, los, los, los hospitales, all right, las farmacias, all right, y el ejército, man, all right, si no, ya lo dije, man, y la, y las agencias de, de, de distribución, man, que viene siendo, you know, Amazon, FedEx, sea, sea el quien sea, man, okay, so, you know, porque no sabemos el tiempo, man, tenemos que estar en nuestra guarda, man, you know, mirando, man, velando, all right, porque no sabéis cuando será el tiempo, dice, será como el hombre que al salir de viaje, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y el portero mandó que vel, velase, man, all right, so, así es, eso es lo que hizo Jehová Shai, man, el vino en la carne, you know, y, y, y dio un sacrificio, su, sacrificio de su cuerpo, man, para abrir las, las puertas de arrepentimiento, so, y, 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 you know, cuando se fue y regresó a los cielos, fue, fue levantado a los cielos otra vez, nos dejó con un trabajo, man, all right, y que es, empujar esta palabra, ubicarnos a nosotros mismos, y enseñar esa palabra para que los rectos de nuestra nación también entengan y se ubiquen, entiendan y se ubiquen, man, all right, y, y, y nos mandó que velamos, man, miremos por esas señales a ver cuando regresa, man, dice, vela pues, es porque no sabéis cuando vendrá el señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al cuanto el gallo, del gallo, o a la mañana, all right, dice, no sea que cuando vuelva, de repente, os haya durmiendo, y eso es la mayoría de la gente, ellos están en un estado de dormir, de, uh, 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 durmiendo, man, de dormir, all right, porque ellos no saben que está pasando en el mundo, man, ellos nomás están levantándose, viendo trabajar, comiendo, uh, 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 um, you know, durmiendo, yendo al baño, y repitiendo el ciclo, man, yendo a parties, de aquí en cuando, pero ya ves con, 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 you know, con, con, uh, esta, um, esta pandemia que pasó, man, you know, eso, aún esas, este, cosas que la gente usaba para alegrarse un poquito, están siendo cortadas también, man, all right, pero ellos no están viviendo, man, you know, you know, y, you know, el, el todo, el todo de un hombre es servir al Señor y guardar sus mandamientos, man, all right, esta gente aquí fuera vive sin propósito, man, all right, nosotros tenemos una esperanza, man, un propósito, man, all right, es servir al Señor, ultimadamente, a, 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 a encontrar arrepentimiento, man, y salvación, man, y no perdón de nuestros pecados man you know encontrar misericordia digo all right y ser salvos 37 dice lo lo que a vosotros digo a todos digo vela man so tenemos estar en nuestras miradas man mirando cuando va a venir al señor man all right este es el libro de abacuc 2 y 1 dice en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme all right so you know esa fortaleza es esa you know you know esa atalaya man you know por estar en tu guardia man estás mirando man y sobre esa fortaleza estarás firme dice vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja man se la que deja de agarrar otra versión all right se la que deja trasladarlo así así nomás del inglés al español o sabes que me voy a tratar el 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 ncd la nuestra traducción y se subiré a mi torre de vil y ansia y montaré guardia ahí esperaré hasta que hasta ver qué dice el señor y cómo responderá a mi queja se la que mejor lo va a trasladar del inglés al español dice me mantere a alerta y me colocaré sobre la torre y velaré para ver qué me dirá y qué responderé cuando sea reprendido es lo que dice más perfecto man y no porque eso es parte de estar en tu guarda me y no mirando por su venida me siendo ubicado en tu conducta me para que y no puedas este y no parar este estar parado en ese día me cuando venga el juicio me para que puedes y no saber que y no habías hecho lo que el señor y no nos había mandado me you know so you know este you know tenemos que estar firme en eso man all right deja ver si puedo continuar aquí dice y ya hablo me respondió y dijo escribete la visión y declárala en tablas para que corra el que leye leyere en ella man solo dio el mandato me que tenemos que dar la visión de esas escrituras me de las cosas que va por venir me el entendimiento de las escrituras cara que puedan correr you know en esta batalla de fe all right en este maratón ah 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 que estamos corriendo all right al que pueda entender man dice aunque la visión tarda aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará man porque nosotros sabemos que esta palabra es 100% man you know la palabra del señor no sale para afuera vana man sino va a cumplir a lo que lo mandó man so sabemos que va a venir la destrucción sabemos que va a haber unos que reciben misericordia man all right y sabemos que los que van a recibir misericordia son los que se ubicaron man los que sirvieron al señor con verdad y en sinceridad man y el punto es you know y ese es el punto verdad conforme las escrituras y sinceros man all right so no tan solo you know poniéndonos nosotros ubicados pero you know apresurando a nuestra gente al recto de nuestra gente para hacer lo mismo man all right este es el libro de Ezequiel 33 y 1 vino a mi palabra de Yahawo diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya y el viere venir la espada sobre la tierra y toca trompeta y avisa al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere all right y viniendo su sangre será sobre su cabeza right porque el no tomo en cuenta el sonido de la trompeta man el sonido de la trompeta era para advertirle que iba a venir la espada man pero no se no se preparó man no tomó la advertencia entonces esa sangre está en su propia cabeza man all right 5 el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él mas el que se apercibiere librará su vida man all right y esos van a ser los sabios de nuestra gente man los que se ubican después de aprender esta palabra man saber como agradecer al padre man para recibir la misericordia all right dice you know y eso es parte de nosotros estar en Atalaya man you know so eso es parte de lo que tenemos que hacer para ser salvos dice pero si el Atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandare su sangre de mano de la Atalaya all right dice a ti pues hijo de hombre te he puesto por Atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los admonestirás de mi parte cuando yo dijera al impío impío de cierto morirá si tu no hablares para que se guarde el impío de su camino y el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandare de tu mano man so el señor nos mando a predicar esta palabra a la gente a nuestra gente si oyeran o si no oyeran man todos modos tenemos que quitar esa sangre de nuestras manos man es parte de hacer Atalaya es parte de este trabajo man verso 9 dice y si tu avisares el impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tu libraste tu vida alright so ahí está man you know es el you know así es como nos vamos a librar nuestras vidas man siendo el Atalaya estando en esa guarda guardia you know you know para nosotros mismos you know y para la gente man que nos escucha man es Hebreos 10 y 22 acercámonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe alright acercámonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe man tenemos que estar seguros de esto man purificados los corazones de la mala conciencia man alright y lavados los cuerpos con agua pura esa agua pura es esta palabra man que es purificada siete veces man you know dice mantengamos firme sin fluctuar alright la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras man alright eso es parte también de este camino man considerando unos a otros tratando de provocarlos al amor y las buenas obras eso es parte de ser el guardador de tu hermano eso es parte de ser hermano enseñarle provocarle para hacer lo que es bueno dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca man ya ves man so si estás en tu atalaya estás en tu guarda mirando por la venida del señor alright las profecías pasando alright este los señales pasando alright más y más tienes que estar tú ubicado y no lavado por la agua alright manteniendo firme tu fe sin fluctuar sin sin duda alright provocando a tus hermanos también para hacer lo que es bueno man y congregándote man eso es lo que tenemos que estar haciendo man más cuando vemos en nuestra atalaya you know que más y más cerca viene el señor man alright so esas son las cosas que tenemos que hacer man dejo a cabo aquí en Mateo 24 y 22 y 42 dice vela pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor pero sabe esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejará minar su casa man right si 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 hubiéramos sabido a qué horas viniera el señor man nos hubiéramos este alistado en ese tiempo man pero no man el señor no nos dio el tiempo exacto pero nos dio señales y profecías man que podemos ver alright so hey y no más y más que ves que el tiempo viene man 44 dice por tanto también vosotros estés preparados porque el hombre el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento el alimento a tiempo quién es verdad 46 bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá so ese es el siervo fiel y prudente que cuando el señor regresó él estaba obrando él estaba haciendo las cosas que fueron requeridas de nosotros que es ubicarnos nosotros mismos por la palabra de que es la escritura alright este you know advirtiendo a nuestra gente aunque oyen o no oyen alright you know para que el electo sea salvo alright empujando you know y mirando las señales mirando las profecías y haciendo lesiones por eso you know esas son las cosas que tenemos que hacer you know entre congregados entre los hermanos también you know edificando nosotros mismos exhortando nosotros mismos you know son las cosas que nos va a salvar porque todo esto lo hacemos por fe sabiendo que el señor mira todas estas cosas y va a recompensar a los sinceros por bueno y a este los va a poner sobre las casas sobre sus casas y a él les va a llegar las bendiciones a todos los demás hey you know fuego y matancia bro ok so con eso los dejo hermanos ojalá el electo allá afuera fue edificado quiero terminar como siempre dando toda honra y gloria a Yehovah Bahashem Yahuasai Bahashem Mekah Haquadash doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino que enseñen y rindan bien saludos también a los hermanos empujando esta palabra en verdad y insenceridad hasta la próxima les digo Shalawami como siempre a Barba no tomen el microchip que es la marca de la bestia Shalawam